Según el Decreto Ejecutivo 31, las personas de 60 años de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas deberán permanecer resguardadas en sus hogares durante las fases de reactivación económica. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, explica que quienes sean parte de estos grupos vulnerables y retomen sus labores, deberán cumplir las medidas sanitarias para prevenir enfermarse de coronavirus. Aunque la paciente salvadoreña embarazada y aunque las personas arriba de 60 años se queden en el hogar, el resto de la familia, que probablemente tiene menos de 60 años, ellos se van a exponer en el exterior porque van a realizar las actividades. No exponerse significa no exponerse él y su familia, porque ante la enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, si la familia se expone, no tendría sentido que los adultos arriba de 60 años se queden en el hogar. La reactivación de la economía se dará acompañada de protocolos de salud que contribuyan a prevenir contagios en los centros de trabajo. El protocolo en general, como sabemos que la actividad es tan grande, es unas líneas macro que posteriormente cada empresa desarrolla su protocolo y van a tener la verificación por parte en conjunto tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Salud, pero más que tener un papel y que esté el alineamiento, lo importante es que se realice el cumplimiento. De acuerdo al titular de salud, la curva de personas contagiadas se ha mantenido estable, pero no han disminuido los casos. De cara a la nueva normalidad, podría darse un repunte de contagio si no se aplican las medidas necesarias. Se ha obtenido una relativa estabilidad, pero eso no quiere decir que ha disminuido, ni quiere decir que esa cantidad sostenida de casos pues están desapareciendo, quiere decir que hoy por hoy afuera del territorio, bueno en el territorio salvadoreño hay casos de COVID y si un salvadoreño sale y no tiene la enfermedad, eso es una población virgen a la enfermedad, tiene una facilidad para poder adquirirla bastante amplia. Las autoridades hacen hincapié para que la población continúe acatando las normas sanitarias debido a que la pandemia está en fase de contagio comunitario. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.